Andan de cacería. Bueno, aquí tienen su lugar de cacería. Ahora voy a subir al cerro, al otro lado de donde venía, para mirar e irnos a otro lado. Así que vamos a seguirle allá adelante, para observar. En la mera punta. Vamos a ver ahí, miren, ahí está como un pozo, no sé. Algo hicieron ahí. Con mucho cuidado, vamos a ir. Mucho cuidado. No sé qué será. ¿Para qué ocuparían esto? Posible para juntar agua, no sé. Pero tiene, está hecho a base de cemento. Y abajo no se le mira nada, ni agua que tuviese, hubiesen juntado antes. Entonces, pues no sé qué sería o para qué lo ocuparían. O cuáles eran las intenciones de usar esto. Miren. No sabré decirles. Así que, mi gente, vamos a continuar. Mucho cuidado, mucho, 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 mucho cuidado. Aquí no se le confía por tanta hoja. Ya observaron ustedes que cantidad de cosas. Ahí ya está. Hogar de cacería, no vaya a haber trampas. Trampas en el suelo. Que salgamos lastimados. No hay explicación de cómo. Miren. Vamos a ver si le podemos encontrar el año. Miren, como para llevarla a la casa y tenerla de recuerdo en los lugares que nosotros hemos andado. Porque eso ya en estos tiempos ya no se mira nada de eso. Nada, 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 nada de eso. Miren nomás. No sé qué año será, pero este ya es viejísimo. Esto ahorita ya no se ve. No sé para qué sería. Pero miren. No sé. Así que vamos a observar. Vamos a observar. Vamos a seguir. Cerro arriba. A ver qué podemos encontrar de este lado. Miren que vamos encontrando. Muchas cositas interesantes. Demasiadas, diría yo, para un solo día, ¿no? Así que vamos a seguirle, mi gente. Qué sorpresa. Qué sorpresa que hemos encontrado más adelante. Ustedes acompáñenme con confianza. Posible ustedes observen algo que yo no, para andar pendiente donde piso o por cualquier cosa. Así que vamos a continuar. Así que vamos a continuar. mi gente nosotros vamos a continuar con esta con esta aventura y aquí en este lugar no sé que que han de cazar si no les digo algo de naves o azolotos pero en si en si no sé en que que han de cazar por aquí no tengo idea está bonito el lugar miren se pone más interesante más y más interesante algo bonito que llama mucho la atención es cacería miren de cacería no sé si lo usan para algo bueno o exactamente para andar de cacería para andar mirando a la gente a ver qué hace o qué no hace que no vamos a ver a ver si no está podrida esta cosa vamos a subirnos vamos a subirme gente con cuidado porque aquí ya se ven unas una maderita muy podrida a ver a ver qué hay hasta allá arriba y qué es lo que se puede observar desde allá de cacería se observa excelente muy muy bien miren miren para andar cazando se presta esto para muchas cosas que si quiere mucho cuidado porque está alto se quiebran estas cosas imagínense nada más que pasaría ahí estamos al Cienón hasta arriba y aquí esta cosa me va a salir para echarle un cafecito de una vez vamos a echarnos un cafecito aquí voy a desplazar 5 minutitos ah no pues si mi gente aquí está muy bueno miren desde aquí arriba ven nada más aquí pasan los venados torquis incluso la gente así es que anda o cualquier persona que ande haciendo cualquier cosa de aquí se se logra observar bastante bien bastante bien mi gente aquí no hay no hay pierde miren aquí se logra observar todo 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 miren nomás miren imagínense cuando esté verde pues aquí nada más el que está aquí arriba logra observar todo 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 ven nomás que chulada ven nomás que chulada así que mi gente muchas gracias muchas muchas gracias hasta la próxima más 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 más